Donde vivió Jesús? Los alrededores de Belén, un sobrio paisaje que ha resistido aparentemente incólube el paso de los siglos. Los pequeños rebaños de ovejas y de cabras pastan por las laderas, estampas del Antiguo Testamento. La tierra de Jesucristo. Hombres y animales siguen refugiándose en las cuevas. Algunas como esta todavía se utilizan. Según los evangelios de San Lucas y San Mateo, Jesús nació en Belén, en esta zona. Algunos eruditos, sin embargo, nos ofrecen otras teorías. En su opinión, Lucas y Mateo escogieron Belén por consideraciones de índole teológica. Según las profecías, el Mesías sería descendiente del rey David, y David nació en Belén. El censo que llevó a Belén, a María y José, tuvo lugar, según parece, dos años después del nacimiento de Cristo. Sea como fuere, la Basílica de la Natividad es uno de los templos más antiguos de la cristiandad. El magnífico pórtico fue tapeado casi por completo durante la dominación turca, para que los caballos y camellos no profanaran el recinto. En el año 330, el emperador Constantino mandó levantar esta soberbia basílica sobre la presunta Gruta del Nacimiento. Para los devotos, la Gruta es el lugar en el que Jesucristo vino al mundo. La estrella plateada de 14 puntas, que marca el nacimiento de una de las grandes religiones, pertenece a la iglesia griega ortodoxa. La esquina derecha del recinto es propiedad de la iglesia católica. Y la iglesia armenia también tiene sus derechos, establecidos por un tratado de 1775, que determina incluso el número de lámparas de aceite que puede prender cada una de las tres confesiones. 21 de las 48 lámparas de la gruta pertenecen a la iglesia romana. Entre las colinas de Galilea, a 150 kilómetros al norte de Belén, se ubica Nazaret. Actualmente la mayoría de sus habitantes son árabes de religión cristiana. Nazaret acoge a más de un millón de peregrinos anuales. La ciudad ha conservado todo su sabor oriental. El símbolo de Nazaret es la basílica de la Anunciación, construida por los franciscanos entre 1960 y 1969. La obra del arquitecto Giovanni Muzio cubre algunos centros paleocristianos de extraordinaria importancia. Restos de edificios sagrados de los siglos II y III y sobre todo la Gruta de María. Un altar de la Gruta lleva la siguiente inscripción. Verbum caroic factum est. Aquí el verbo se hizo carne. Nazaret, escenario del nacimiento de Jesús. En tiempos de Jesucristo, Nazaret era una aldea perdida entre montañas. Sus habitantes vivían en las cuevas o en modestas cabañas. Los arqueólogos franciscanos Bagatti, Bio y Testa han realizado últimamente interesantes descubrimientos. Algunas de las piezas se guardan bajo llave en este recinto, habilitado al respecto. La prueba de que en Nazaret ya se veneraba a María como madre de Jesucristo en el siglo II, la ven los franciscanos, entre otras cosas, en una inscripción casi ilegible de la base de esta columna. Otros hallazgos de los siglos II y III nos demuestran que Nazaret fue uno de los primeros centros judeocristianos de la llamada Iglesia de la Circuncisión. En estas catacumbas extendidas por debajo de la Iglesia de San José, los neófitos eran iniciados en los misterios del cristianismo. El segundo paso era el baptisterio. El ascenso a la claridad nos revela el fuerte simbolismo que encerraba el rito bautismal para los primeros cristianos. El baptisterio de la Iglesia de San José constituye un interesante conjunto de símbolos crípticos. El catecúmeno era bautizado sobre la Roca de Cristo, una piedra basáltica rodeada de mosaicos. Pescadores del lago de Genesaret, a unos 40 kilómetros al norte de Nazaret, Jesucristo eligió estas tierras de Galilea para iniciar su vida pública. Cafarnaúm, por aquel entonces, era un floreciente centro pesquero en la ruta de Damasco. Cafarnaúm es actualmente una ciudad en ruinas. Las excavaciones que vienen realizándose desde hace años nos permiten imaginar el aspecto que ofrecía en tiempos de Jesucristo. Los restos de una sinagoga son del siglo III después de Jesucristo. Virgilio Corvo, arqueólogo de la Orden Franciscana, llegó aquí en 1934. Desde 1968, en ocho serie de excavaciones, ha dejado descubierto parte del Cafarnaúm de Jesucristo. El padre Corvo conoce perfectamente la vida cotidiana de aquella época. Las casas de los pescadores a los que Jesucristo hablaba del reino de Dios eran modestos edificios de planta rectangular, construidos con bloques de basalto negro agrupados en torno a un patio. Una de estas casas desempeñó un papel muy importante. El padre Corvo cree que era el domicilio de Simón Pedro, convertido años más tarde en oratorio. En el Museo del Studium Biblicum Franciscanum, en Jerusalén, se conservan fragmentos ornamentales del revoque de la primera iglesia de los discípulos de Jesucristo. El padre Corvo ha encontrado también 131 grafiti en griego o arameo. Jesucristo, nuestro Señor, auxílianos, se lee en este fragmento. La maqueta del Museo de los Franciscanos invita a la reflexión. Los modestos orígenes del cristianismo contradicen el esplendor actual de algunos de sus centros. Estas escaleras resultan muy interesantes para comprender ciertos aspectos de la vida cotidiana. Los tejados, por ejemplo, se arreglaban antes de la estación lluviosa. El grano se ponía a secar en las terrazas. Pero, sobre todo, nos ayudan a comprender la curación del paralítico. Vinieron a Jesús trayéndole un paralítico, nos dice San Marcos, y no pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde él estaba, y hecha una abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Aquí vemos cómo fue. A los tejados de Cafarnaún se subía por unas escaleras de piedra. No debió resultar difícil abrir un agujero para hacer entrar la camilla. Jerusalén, el muro de las lamentaciones, santuario del judaísmo. Se trata de una sección de las murallas sobre las que Herodes hizo edificar un nuevo templo, mucho mayor que el anterior. El templo fue destruido por los romanos en el año 70, y sólo se han conservado estos restos. Sancta Sanctorum del judaísmo, símbolo de los sufrimientos y de la identidad de un pueblo. Sancta Sancta Sanctana Sancta Sanctana Bonaïc keria entroеля Los canteros de aquella época trabajaban con extraordinaria precisión y sin argamasa, sobreponiendo bloques de hasta 11 metros de longitud. Estas murallas resistieron los ataques de las legiones romanas. Los bloques de piedra van orlados. Bajo el arco de Robinson, conocido ya en el siglo XIX, se descubrieron tiendas que atendían las necesidades materiales de los peregrinos en el Jerusalén de los tiempos de Jesucristo. El lazareno, al subir a Montesión, debió pisar también estos peldaños. Debió pisar también las losas de la vía Tiropollón, que unía los distritos norte y sur de la ciudad. Actualmente se están llevando a cabo diversos trabajos de restauración. Aquí va a crearse un gran parque arqueológico para poner de manifiesto la enorme extensión del recinto del templo en la antigüedad. En las grandes festividades judías, el templo congregaba a millares de peregrinos. Los sacerdotes recitaban e interpretaban los libros sagrados. Por las amplias escaleras se llevaban al templo los animales destinados al sacrificio. Cerca de la puerta de Ulda había baños rituales para que los creyentes se purificaran antes de entrar en lugar sagrado. Desde los baños, un sistema de rampas subterráneas permitía el acceso al plano superior del patio del templo. Una reconstrucción nos muestra lo que se esconde detrás de los tres arcos por debajo de los santuarios islámicos. La triple puerta de Ulda llevaba los establos salomónicos. Estas gigantescas naves se utilizaban como almacenes y en las grandes festividades albergaban a los animales destinados al sacrificio. Eran también la residencia de los cambistas. En el recinto del templo estaban prohibidas las monedas extranjeras con reproducción de figuras humanas. La moneda hebrea era el ciclo. Cerca de la iglesia de Dormitión se ubican las ruinas de la casa de Caifás, sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Poncio Pilato, procurador romano de Judea, residía en el palacio de Herodes, hoy en ruinas, cerca de la ciudadela en el barrio armenio. Aquí Jesús durante su proceso fue enviado de un lado a otro, de Herodes a Pilatos. En opinión de los arqueólogos, Jesús debió llevar la cruz por esta zona, pasando junto a un estanque hasta el calvario sobre el que se edificó en el siglo IV la iglesia del Santo Sepulcro. Cristianos de todas las razas, confesiones y nacionalidades siguen las huellas del Redentor. Los viernes a las tres de la tarde recorren en procesión la Vía Dolorosa. Desde los miranetes, los muecines llaman a la oración, apagando con sus altoparlantes los cantos y plegarias de los cristianos. Las cruces que llevan algunos grupos pueden alquilarse en la propia vía y van de un lado a otro en función de la demanda. La Vía Dolorosa entre el huerto de Getsemaní y el Gólgota fue establecida en tiempos de las cruzadas. Su trazado, sin embargo, no está demostrado históricamente. Por debajo de la actual Vía Dolorosa hay un viejo pavimento de sillería. Aquí Jesucristo fue condenado a muerte por Pilato y tomó la cruz sobre sus hombros. Las hermanas de Nuestra Señora de Sion llaman Litóstratos a este lugar que consideran él del suplicio de Pilato. Los historiadores discrepan, pero la leyenda es hermosa. Aquí, según la tradición, los legionarios romanos se disputaron la túnica de Jesús. En las losas pueden apreciarse muestras de juegos. Los peregrinos siguen las auténticas huellas de Jesús a partir de esta esquina, en el patio de la iglesia del Santo Sepulcro. Durante el siglo pasado, se puso en duda que la iglesia del Santo Sepulcro rodeara el escenario de la crucifixión. Las pruebas definitivas son muy recientes. Este es el tejado de la iglesia. Consta de diversos edificios y alberga monjes de diversas congregaciones cristianas. En el transcurso de las inevitables controversias dogmáticas, uno de los grupos más débiles, el de los etíopes, fue expulsado al tejado. Los monjes etíopes viven pacíficamente en sus celdas, aunque de vez en cuando se pelean con los coptos que viven al lado. Por debajo de ellos, en las bóvedas, suceden últimamente cosas muy extrañas. La cúpula de la capilla de Santa Elena, en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Este es el santuario de los armenios. Cierto día, unos sacerdotes armenios descubrieron detrás de la pared del altar un agujero cerrado provisionalmente. Encontraron una cueva llena de escombros. Y aquí, en el mayor de los secretos, se inició una paciente labor arqueológica. Primero hubo que construir una bóveda de concreto para que no se hundieran las celdas de los etíopes. Pero los descubrimientos realizados compensaron tantos esfuerzos. Fragmentos de cerámica que se remontan a la edad del bronce. Se pudo demostrar que la iglesia había sido construida en la roca, sobre el lugar donde fue crucificado Jesús, frente a las antiguas murallas de la ciudad. La impronta de la legión romana que destruyó Jerusalén en el año 70. El arzobispo armenio Monseñor Capiquía nos explica las excavaciones. Esta hermosa capilla estaba cubierta de escombros. Lo sacamos y construimos una bóveda. Encontramos, sobre todo, la continuación de las rocas del Calvario. Después, tropezamos con un muro construido probablemente en el siglo II. En opinión de algunos historiadores, formaba parte de una capilla edificada por los judeocristianos en el siglo I. La capilla se ubicaba en el lado posterior del Calvario. Finalmente, en este muro encontramos el dibujo de una maravillosa nave. El tipo de embarcación y los caracteres se utilizaron durante los siglos II a IV. La inscripción reza Domine Ivimus, es decir, Señor, hemos llegado. Volvamos a la capilla de Santa Elena. Su arquitectura nos muestra que en aquellos tiempos ya se construía en la roca. Cuenta la leyenda que en el siglo IV la emperatriz Elena encontró tres cruces en el punto más bajo de la actual iglesia del sepulcro. Una de ellas la identificó como la cruz de Jesús, puesto que resucitaba a los muertos. Así surgió en tiempos de las cruzadas un floreciente tráfico de reliquias que creó en Europa numerosos lugares de peregrinación. La capilla griega ortodoxa del Calvario lleva su nombre con pleno derecho. Al pie del altar se muestra a los peregrinos una cavidad marcada en plata. El presunto emplazamiento de la cruz en la que murió Jesucristo. Detrás del altar los arqueólogos descubrieron una roca que es muy probablemente el Golgota o lugar de la calavera en el que fue crucificado Jesucristo hacia el año 30. Los peregrinos de los primeros siglos de nuestra era buscaron en vano el sepulcro de Jesús fuera de los muros de la ciudad. Jerusalén había cambiado y las murallas habían sido ensanchadas. El descubrimiento del sepulcro de Jesús en el año 326 bajo un templo romano consagrado a Venus no debe extrañarnos si consideramos la pervivencia de la tradición en las comunidades judeocristianas. La iglesia del santo sepulcro consagrada en el año 335 por el emperador Constantino fue destruida y reconstruida en repetidas ocasiones. Apenas quedan restos de la obra primitiva. Durante las reformas realizadas en el siglo XIX se descubrió bajo la losa de mármol del santo sepulcro una cámara mortuaria. Un poco más lejos del centro de la ciudad encontramos otra tumba la gruta de Jeremías. Aquí la Garden Tomb Association británica ha creado un parque de notable interés. El entorno nos permite imaginar cómo debió ser el entierro de Jesús. Muchos creen que este sepulcro es el de José de Arimatea en el que fue depositado el santo cuerpo. en la puerta hay un letrero que dice ha resucitado no está aquí. las tumbas de Betfague cerca de Jerusalén tienen dos mil años. Una loza redonda cierra la entrada. un panteón familiar con seis cámaras en tiempos de Jesús las tumbas eran transitables y espaciosas por razones de tipo práctico la medicina antigua no estaba en condiciones de establecer definitivamente la muerte de una persona y el código de la Mishnah que completaba la Torah obligaba a los familiares del difunto a visitar la tumba en un plazo de tres días para que nadie fuera enterrado vivo. Las mujeres que acudieron al sepulcro de Jesucristo a la mañana del día de Pascua oraban en consonancia con la tradición judía. Jerusalén ciudad santa de judíos cristianos y musulmanes símbolo de la creencia en la otra vida que vincula las tres religiones monoteístas del cercano oriente. El día del juicio final entre el monte de los olivos y el del templo habrá un puente delgado como el filo de un cuchillo por el que pasaremos todos dice una leyenda islámica. Y los judíos que visitan las tumbas de sus allegados en el monte de los olivos los saludan colocando una piedra sobre el sepulcro y alaban a Yadbé que resucita a los muertos. En este lugar sagrado las dudas y el rigor científico de los eruditos carecen de importancia para el creyente. Entre Jerusalén y Emaús San Lucas en su evangelio nos explica que Jesucristo recorrió este camino en compañía de dos de sus discípulos. Pero hay también dos lugares que pretenden ser el auténtico Emaús uno a 60 estadios y el otro a 160 estadios de Jerusalén según las interpretaciones de los manuscritos que conservamos. El lago en el que Jesucristo se apareció según las escrituras a algunos de sus discípulos sigue extendiéndose por tierras de Galilea como hace dos mil años. la corona de Cristo se trenzó probablemente con estas espinas. ¿Qué significan las indagaciones arqueológicas tras las huellas de Jesús para el creyente? Para aquel que no ve en Jesucristo al personaje histórico sino al Redentor que resucitó de entre los muertos para salvar a la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!